Hoy me he dado cuenta que no tengo miedo de jugar mis cartas y perder, de jugar mis cartas y perder. Fue por esos tiempos que la cobardía embrujó mi alma sin saber, embrujó mi alma sin saber. Deberías intentar hunderte todo el mal. Fui para los otros lo que ellos querían, entre sombras de oro y falsedad, entre sombras y oro y falsedad. Deberías intentar beberte todo el mal. Tus alas encenderé. Una razón fugaz Nunca volveré a ser alguien que no sea yo. Siempre abriré fuego con el propio corazón. Nunca volveré a ser alguien que no sea yo. Siempre abriré fuego con el propio corazón. Nunca volveré a ser alguien que no sea yo. Siempre abriré fuego con el propio corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!